Asimismo tuvimos un hecho de denuncia realizada el 24 de septiembre en esta comisaría a las 16.40 horas sobre un hecho de coacción sexual en la cual resultó víctima la ciudadana Lismara LMZA, paraguaya mayor de edad. En ese momento ella se indicó a una persona de sexo masculino que coaccionó sexualmente. Al día de anteayer la misma víctima se apersonó acá y realizó una ampliación en la cual identifica plenamente al ciudadano paraguayo mayor de edad con las iniciales TV Larga que fue el actor de ese hecho. Esos datos que recibimos nosotros inmediatamente realizamos una ampliación y comunicamos a la fiscal interviniente del caso quien es la abogada Katia Estela Huemura. ¿Sería Teófilo Vario supuestamente el actor del hecho? Asimismo es el ciudadano a quien se sindica como supuesto autor de este hecho. ¿Ya tiene ya una orden de búsqueda y localización? Y creo que en el transcurso ya estará saliendo esa orden de búsqueda y localización o una orden de captura pero no obstante la Policía Nacional va a actuar de oficio. ¿Una vez ubicado en la vía pública se le va a traer acá? Una vez ubicado en la vía pública tiene que ser demorado hasta esta comisaría y puesto a cargo de la unidad fiscal interviniente. ¿Sería un supuesto funcionario de una panadería acá del barrio San Gerardo? Informaciones exactas de este ciudadano no tenemos ahora mismo lo cual dificulta nuestro trabajo. Bueno y las víctimas, una de ellas formula la denuncia pero denuncias radiales serían varias las víctimas. Específicamente el día de la fecha ya tomado conocimiento público y con fotos inclusive del supuesto autor varios colegas suyos me llamaron y me dijeron que hay más personas víctimas de este personaje y que realizaron su denuncia pero no es una denuncia escrita en alguna unidad policial o en el Ministerio Público. Son denuncias anónimas realizadas por medios radiales o otros medios. ¿Sería importante hacer la denuncia en la comisaría verdad? Por supuesto que sería importante porque es un documento que nosotros elevaremos al Ministerio Público o si no directamente como un agravante o si no acercarse directamente hasta el Ministerio Público si es que no quieren llegar a la unidad policial ya que es algo que golpea la moral y el buen nombre de cada persona.